Aquí estamos, frente al Consulado de México, apoyando a nuestro partido Morena, apoyando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Somos los migrantes que apoyamos a nuestro querido presidente desde Los Ángeles, California. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva los migrantes! ¡Viva! Así es, voto masivo por Morena este 6 de junio. Así es de que desde Los Ángeles, California, los invitamos a que este 6 de junio voten por Morena, allá nuestro querido México. ¡Viva Morena! ¡Viva! Y la gente se pregunta. ¿Y esos quiénes son? Somos los migrantes. Que están con Obrador. Y la gente se pregunta. ¿Y esos quiénes son? Somos los migrantes. Que están con Obrador. Y es un honor. Que están con Obrador. Y es un honor. Que están con Obrador. ¡Honesto y valiente! ¡Aquí es mi presidente! ¡Honesto y valiente! ¡Aquí es mi presidente! ¡Honesto y valiente! ¡Aquí es mi presidente! ¿Quién es Morena? ¡Yo soy Morena! 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 y al apoyo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!